¿Sabías que Goku tiene un tercer hijo? Después de poner a dormir a Goku, una mujer dio a luz a un niño con él. Sí, lo escuchaste bien. Además de Gohan y Goten. Goku también tiene un tercer hijo sobre el que apenas conoces. De hecho, Toyotaro escribió un increíble fan manga en sus primeros días, detallando todos los eventos de esto. Después de ver este manga, Toriyama quedó tan impresionado por Toyotaro, que lo eligió como su sucesor. Por lo tanto, un tercer hijo de Goku podría ser presentado pronto. Toyotaro ahora está trabajando en el manga Dragon Ball Super. Toyotaro explica además que cuando Goku estaba entrenando en Planet Yardrat una noche después de la cena, Goku se va a dormir. Y uno de los Kai Supremos se aprovechó de eso. Oportunidad de robar el ADN de Goku, reconociendo el potencial loco que tiene Goku. El Kai Supremo quería dar a luz al ser perfecto. Al mezclar su ADN con ella tiene éxito en su objetivo, y da a luz al guerrero definitivo del universo, llamado Zykor. O debería decir, ella da a luz a un dios sano, porque tiene sangre sana y energía divina del Kai Supremo. Así que sí, Goku también tiene un tercer hijo, Zykor, aunque todavía no es canon.